e chale hoy me lo que voy a intentar pasar con la moneda porque sería todo un poquito más mi primer slimdemon tengo bellas opciones por ahora quiero va a ser block map o no sé podría ser a q también porque hay muchos demos pero el slimdemon no sé si tenga alguno guardado cogí la segunda manera no sé ahora yo sí sí y y y y y y gente ya cayó mi relación es tremenda gente con tres monedas y pensaba que no la había cogido y gente hola benjamín pana llegó el pana benjamín justamente no sé y ok ya y de rodas la verdad me lo esperaba este nivel nos puede ya pasar a los niveles pasados por mí listo 325 intentos ojo y antes de los 20 minutos 320 vamos a contar vamos a contar esto va a ser 325 más 29 3259 creo que es c más 0 ok más 0 360 ok gente pueden ir más sumando por favor más 60 si más 60 la verdad no me emocione tanto aunque si me emocione pero cuando me emociono mucho como que me duele bastante el pecho y yo casi no mal le di que me lo dato curioso más 29 más 22 este intento que ese es el demon que me lo pasa de menos intentos creo son menos de 500 supongo yo ok 29 este fue 22 cierto más 22 ok más 61 ahora sí intentos más 29 no más 22 más 61 pueden ir sumando por favor pueden ir sumando más 32 más 32 ok más 32 ok más 0 ya cayó gente bueno ya vayan sumando ok 54 voy a intentar de sumar un poquito también bueno dejaré su trabajo a ustedes con li ya llaman ya se con lia ya me lo pasé bro del llegaste tarde 529 ok 529 y gente me con lista medio a en serio con li una cosa porque siempre que tú estás te va a hacer el directo justamente me lo pasó eso mismo pasó con el con el otro con teorio febrin cuántas veces le voy a decir que tengo mi tengo déjame tratar que te va a hacer el directo tú ¡Suscríbete al canal!